Música Personal de Serenazgo de Chancay detuvieron a un sujeto por robar un triciclo con productos de abarrote Se trata de Américo Alexander Castro Laisa de 42 años, alias Chimbotano Quien fue intervenido tras persecución por Playa Chorrillos Se llevó un triciclo cargado de abarrote, hecho que fue denunciado por su víctima Gabriela Alejos Gracias a la labor de Serenazgo de Chancay se pudo ejecutar el plan Cerco Y se dio con su captura por la bajada a Playa Chorrillos Música Cámaras de seguridad captaron cuando se llevaba la mercadería en triciclo Al detenerlo tenía el triciclo vacío El sujeto fue conducido a la comisaría de Chancay para las investigaciones correspondientes Como yo vendo desde abarrote en Abasto Chancay Yo estaba sacando de mi casa, de mi domicilio, mi mercadería a mi triciclo Y al instante al sacar más cosas, regresé a mi casa adentro Y para salir ya no estaba mi mercadería con mi triciclo Ya no estaba, ya se le habían llevado Llamé al serenazgo al instante porque estaba asustado ¿Ya? A ellos con la ayuda de Sereno Pito Sereno Pito, ¿ya? Sí, gracias a ellos podemos capturar al serenazgo ¿En dónde lo capturaron? A la bajada de 28 de julio En la bajada de 28 de julio Y encontraste todas tus cosas normales Ya no estaba ¿Ya no estaba? ¿Qué es lo que llevabas dentro de tus cosas? ¿Qué es lo que te faltaba? Tenía arroz, azúcar, más de té, aceite Todo, todo cosas que estaba ahí en mi triciclo para llevar al mercado Pero ya no estaba ¿Todo tu abastecimiento ya no estaba? No, ya no estaba ¿Alrededor de cuánto era esta mercadería? De valor de 1.500 más 1.500 más Ya, y luego de capturarlo ¿Qué les ha dicho este delincuente? ¿Dónde están las cosas? No quiere hablar ¿No quiere hablar? Sí ¿Supuestamente ya lo vendió? Ya lo vio ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el momento que te robaste? ¿Se llevó tu triciclo hasta la captura por parte de este arenado? A una hora A la hora que se lo llevaron fue a las 9.30 9.30 ¿Y este sujeto lo han capturado a qué hora? A las 11, 11.30 ¿Y ha tenido algo de dos horas para poder? Los clientes tenía para qué Lo único que ha recuperado ha sido tu triciclo Nada más Tu abastecimiento, los alimentos que tenía no ha podido En este caso el delincuente se encuentra acá en la comisaría Sí, se encuentra ahí Y no dice hasta el momento dónde están tus cosas ¿Ya llegaste a poner la denuncia? A la situación No 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 No